¡Fuerte, fuerte! ¡Es una de las chicas! ¡Sé un ritmo! ¡Sigue ese gol! ¡Hey! 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 ¡Qué rico! ¡Ahora está! ¡Cómagas de Mazalénes! ¡Que con las manos, mi oído, mi lila! ¡Dale mulata! ¡Dale mulata! ¡Dale, dale mulata! ¡Dale, dale mulata! ¡Dale mulata! ¡Dale, dale mulata! ¡Dale, dale mulata! ¡Dale, Miki! ¡Dale, Miki! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Sí! ¡Arriba el comando! ¡Sí! ¡Y dice! ¡Verdoras! ¡Volenturas! ¡Cuálvulo! ¡Suelvo a un lado! ¡Que me pongas a bailar! ¡Suelvo a un lado! Hoy te he visto con tus libros caminando En tu carita de roqueta Golejadas de mi amor Y tus sonríes sin hacer que admirarte Solo por ti estoy sufriendo Golejadas de mi amor ¡Suelvo a un lado! ¡Un dos, tres! ¡Volenturas! 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 ¡Que te gusta, maldita! ¡Volenturas! ¡Te gusta! ¡Tres, dos, uno! ¡Volenturas como ninguna! Hoy te he visto con tus libros caminando Sin carita de coqueta, colegiada de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiada de mi amor Colegiada, 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 colegiada Colegiada, 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 colegiada Colegiada, 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 colegiada ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!